Bueno, punto de grabación, empezamos. Listo, bueno, ya. ¿Listo? Bueno, ahora sí, entonces vamos a ver quién va a presentar. Acuérdense que, a ver, acuérdense que, si me permiten, ya un segundito. Entonces, en este momento íbamos a presentar la otra parte de incluir las imágenes. Entonces, aquí les voy a explicar. Voy a compartir la pantalla, entonces me hacen el favor y me prestan mucha, mucha atención. Préstenme mucha atención. Entonces, voy a compartir la pantalla, aquí. ¿Listo? Bueno. ¿La idea cuál es? Insertar el mapa. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la palabra insertar activa ya en la barra de menú. Aquí tenemos SmartArt. Venga, yo los voy a señalar, voy a anotar para los que no se acuerdan. Entonces, aquí. Entonces, insertar. SmartArt. ¿Listo? Aquí ya tengo mi SmartArt activado. Ahora sí voy a darle clic. ¿Cierto? Le voy a dar clic para que me permita observar y mirar lo que hay ahí para trabajar. ¿Listo? Ahí tengo una gran variedad. Mira, voy a escoger un, supongamos el que está ahí. Este, este que fue el que nos presentó una chiquitina de hace un momento. Listo, ya lo tengo ahí. Venga, le voy a cambiar la dirección de la hoja. Sí. Para poder ampliarlo. Profe. Bueno, entonces, ya está seleccionado. Le doy clic. Profe, buenas tardes. Sí, Juan Telles, ¿cómo está? ¿Tardes? Es la mañana. Profe, es que yo no tengo computador. Estoy en un celular. Bueno, tú prestas atención. No hay problema. No hay problema. Eso, me encanta. No hay problema. Bueno, seleccionamos. Acuérdense que yo estaba hablando de que seleccionado era que estaban estos puntos aquí, ¿cierto? Ahora bien, voy a ir a la arriba, a la palabrita que dice formato. Aquí. Ya está listo. Aquí le digo rellenar. Aquí cuando yo la voy a rellenar, observen bien. Bien, observen bien. Ustedes ya deben tener esas imágenes. Supongamos, ya deben tener imágenes guardadas allá en su computador. Las fotografías de ustedes, por ejemplo. Entonces, aquí le digo rellenar. Hay una parte donde dice rellenar con imagen. Vamos a llenar esta forma. La vamos a rellenar con una imagen. Cuando nosotros le damos clic, ella nos manda una ventana donde dice desde archivo, imágenes en línea, o sea, buscar en internet, o desde los íconos que tengamos ahí marcados en la hoja. Entonces, le vamos a decir que desde un archivo. O sea, si ustedes tienen allá en su computadora imágenes, entonces aquí le vamos a dar clic desde archivo. ¿Listo? Bueno, ahí vamos a encontrar una ranita. Entonces, vamos a, no, coloquemos el póster del colegio más bonito. Y lo vamos a insertar. No, coloquemos otro, a ver. Profe, la rana. Profe, ¿tú puedes escribir algo donde dice texto? ¿Listo? ¿Listo? Profe, ahorita puedo compartir como lo hice yo. Mira, ahí ya quedó la ranita, a ver. Profe, yo también lo hice. Y este, me permite explicar para que presten atención. Ya le dije que la imagen, y me mandó a una ventanita, y yo podía escoger desde el computador, desde lo que tenía, o también se pueden desde internet. Aquí ya está seleccionada. Minimizarla o ampliarla. ¿Cierto? Y este, que tengo aquí, para girarla. ¿Cierto? La voy a girar acá. Mire cómo va cambiando cuando le giro la imagen. Ella va cogiendo la forma de la figurita. ¿Sí? Dejémosla tal cual estaba. Estaba derechita. ¿Listo? Bueno. Ahí quedó insertada la ranita. ¿Sí? Si quiero insertarle texto, pues también. Ahí queda bien. No fue para la ranita. ¿Qué? ¿A la ranita editar el texto? Bueno, entonces escribamos la ranita. Profe, se le puede... Ay, sí. Claro. Eso lo van a hacer ustedes. ¿Listo? Repasar la rana. Profe, yo ya hice una. Bueno. ¿No se podía repetir? ¿Quiere que se la muestre? ¿La ranita? Claro. Voy a repetir. Voy a quitar de nuevo todo esto. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Tres personas llegaron. Vamos a dejarlas a Andrés. Castro. Yo querría ser el... Lo que están haciendo, pero no puedo. Bueno. Entonces. A ver. Bueno. ¿Listo? Venga que está llegando más personas. Ah, sí. Profe, ¿puedo presentar cómo lo hice yo? Sí. Preséntalo. Muy bien. Dejo de compartir mi pantalla para que lo presentes a ver cómo vas. Profe, ahorita lo puedo presentar después de Isabela López. Sí. Profe. Ahí estoy cogiendo. A ver, ya lo voy a presentar. A ver, te quedan muy bien. Bueno, a ver, Isabela. Va a compartir, Isabela. ¿Puedo compartirlo después de Mario Paz? Aquí está, profe. Eso, muy bien. Qué bonito. Qué bonito. Muy bien. Profe, mira el mío. Ay, qué hermoso. Tan bonito. Profe, ¿por qué hay una flecha con Lucas? Lucas rayó la pantalla. Sí. Lucas, presente su trabajo. Profe, Miguel dijo que le voy a presentar. Sí, estamos mirando acá, vea, por ejemplo, los que han presentado. Sí, no sé por qué. Eso es lo, yo estoy, venga. Voy a mostrar algo. Bueno, este es el primer trabajo de Miguel Botero. Este es de la semana pasada. Muy bien. Porque ahorita estamos trabajando lo de imagen, ¿no? Entonces, María Paz, ahorita María Paz presentó María Paz y, y qué, si no se me vaya a salir de ahí. ¿Cómo se puede, Miguel? ¿Puedo yo presentar? ¿Profe, le ponemos algo de ello? Muy bien. Entonces, ahora ya presentó. ¿Puedo presentar algo yo? ¿Puedo mostrarle algo a mis compañeros? María Paz, no viera María Paz también. ¿Pues ante, profe? Te odia de que me cajilla. ¿Tenía经? ¿Puedo decirle신? ¿Puedo decirle que hay obغa? ¿Tenía, Jose? Muy bien, es a hogar. Junto, oído. ¿Esta qué es? Profe, tiene oído. Es a hogar. Más no. ¿Puedo? ¡No, ve! ¡Ese muñecco es un también! No, ve! Son primero que todo, son las únicas imágenes que tengo descargadas. eso es realmente una opción son muy buenas imágenes no igualmente son solamente una opción son buenísimas porque son de son bonitas en serio en serio la pared de miedo está Freddy la pared de fuego la pared de miedo eso y además es el 1 no es el 4 a ver bueno yo les quiero comentar lo siguiente estamos colocando las imágenes en las figuritas pero cada cual tiene sus imágenes listas ahí como le gustan y se trata es de que estamos presentando el trabajo no es otra cosa extraña estamos presentando el trabajo entonces vamos en orden vamos en orden no hagamos tanta bulla ¿sabe por qué? porque esto queda en el video y eso se ve se escucha muy feíto muy feíto entonces cuando van a revisar el coordinador revisa los videos pero es que hay mucha bulla o muchas veces me llaman las personitas pero por qué hacen mucha bulla mire que no nos alcanza a entender qué es lo que están explicando ¿listo? entonces bueno vamos a trabajar juiciositos profesor y hacen las preguntas y no no se afanen vea para todos tenemos el espacio ¿listo? en esta hora a esta hora nosotros estamos presentando son los programitas del esmarar con imágenes porque lo otro ya de formas ya pasó estamos es manejando lo de las imágenes que fue que vamos ahorita en esta segunda parte la segunda tarea segunda práctica imágenes en esmarar ¿listo? bueno ahora bueno ya presentó ¿no? ¿no? ¿ya presentó? 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 Juan David Torres allá a ver a ver si le es ¿loren? ¿loren? estamos presentando el esmarar con imágenes ¿listo? sí, profe yo lo tengo ya profe yo ya presenté preséntalo 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 a ver se está molestando este computador listo preséntalo muy bien tan bonita esa chiquitina esa chiquitina que dice con mi mam con mi prima de vestidura eso se me parece a lo tan bonito tan bonito no me presenta loren tan linda chiquitina no me puedo seguir yo fui punto para loren muy bien muy bien muy bien ¿quién sigue? no me aguanta yo ¿sara? 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 sigue Sara Sache Sara Sache la había quedado de presentar muy bien Sara ay Sarita déjame leer no me vas a quitar eso mi mamá y yo cuando era chiquita mi mamá y mi mami bueno yo en viva ay felicidad Sarita 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 ¿sara? 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 muy bien muy bien muy bien ¿sara? Juan David Juan David Torres está aquí Listo, Torres. ¿Profe, puedo mostrar yo? Claro, a Torres. Espere que bajó un David. Profe, ¿me toca hacer de nuevo lo que hicimos en la clase pasada? A ver, a ver, a ver. Ahora se encontró, pero ya se ve. Listo, ya, ese fue la semana pasada, ¿listo? Muy bien. Ese fue el de la semana pasada, ¿listo? Bueno, punto porque no lo habías presentado. Listo, y ahora, para esta hora, es el trabajo de las imágenes. Colocar imágenes a cada uno de ellos, ¿listo? Acuérdate que es en formato. ¿Listo? Bueno, gracias, David. Profe, ¿puedo seguir yo? Bueno, gracias, Juan David. ¡Profe, te viste que después de Juan David dijo... Juan Pablo, sigue a ver. Yo solo quiero decir una cosa, yo no tengo, yo no tengo que, este, yo no tengo ninguna foto acá que sea mía, pero yo voy a mostrar otra cosa. Lo interesante, lo importante es que si tú, si tú colocas, por ejemplo, la, la, la que tú quieras... Profe, yo ahorita te puedo presentar mi trabajo, este, en este computador donde estoy, no tengo imágenes, mamá, cuando veis, bebé, y mi mamá ya se iba a ir a trabajar, entonces vos... Bueno, ahora viene Juan Pablo, vamos a ver, Juan Pablo le colocó imágenes, puede ser una imagen o una fotografía, se hace relleno con imagen o con fotografía. Bueno, venga a ver, no, no es, Juan Pablo, no, no es, no es, no es el trabajo, papito. Pero es que yo no tengo ninguna imagen o una fotografía que sea examinado de alguien más. Sí, puede ser, sí, puede ser, pero ese no es el trabajo, papito, el trabajo es Smart Art, incluir en la imagen, en la, en la figurita, la imagen. ¿Listo? Bueno, gracias, Juan Pablo. ¿Puedo participar? Sí, Valery, presenta tú, gracias, Juan Pablo. Ya ahorita miramos... Juan Pablo, pues, te escargo una de Google. Después de Juan Pablo, seguí a Ana María Pineda. Listo, Ana María Pineda, ok, gracias, gracias. No, profe, yo ahorita, yo, yo ahorita es que me voy a cambiar de computador porque en este no tengo imágenes ni nada. Listo, no hay problema, bueno. Listo. ¿No fue, puedo participar? Sí, claro, estamos esperándote, Valery. Bueno, Valery, muy bien, Valery. Eso, mi tía y yo, con mis amigas felices. Bueno, ahí le toca la ortografía. ¿Puedo presentar yo? ¿Me puedo yo? A ver, Cisneros, ya no nos parece. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, Valery, vamos a darle punto a Valery porque estamos, esta es la segunda clase de los Smart Art. No fue, ¿puedo la última vez y ya? Bueno, la última vez, Listo. No fue, ¿puedo después de Cisneros? Pues tú presentas unos trabajos muy bonitos, ¿cómo sabes? ¿Qué hiciste esta vez? ¡Ay, goli, ole! Mira. No fue, ¿puedo después de Cisneros? Muy bonita. También estuve con las tortugas. ¡Ay, sí! Vea cómo sabes acercar la imagen de bien, que felicito. Oye, vea las tortuguitas. Aquí estábamos en Santa Marta. Esta es la que está arriba, la de arriba, donde vienes como en qué, en un carro, ¿cómo es eso? Cuéntanos. Es como una carroza. ¡Ah, qué linda! Vea pues, muy bien. Listo. Y acá hice una. ¡Ay, míralas de arriba! ¡Míralas de arriba! Esta no soy yo, esta es mi prima Sofía. Bueno, pero mira, cómo te quedaron de bonita, te felicito. Muy bien, muy bien, que trabajos. Gracias. Estás trabajando, estás manejando este programa, pero mejor dicho. Profe, ¿puedo pasar después de Cisneros? Claro, sí, presente. Aunque no tengo oportunidades en este computador, por lo que es nuevo. Bueno, ¿quién sigue presente? ¿Quién quiere? A ver. Muy bien. Sofía, uno, ¿cómo puede buscar en Google, en las imágenes en Google? Ahorita te digo cómo lo haces. Muy bien, Miguel, vea, hiciste los dos. Venga, Miguelito, ¿y por qué no utilizaste el trabajo que tú presentaste ahorita? En las figuritas que tú hiciste. ¿Este, este qué mapa es ese, Botero? ¿Cuál fue el mapa que escogiste para esas imágenes? O sea, en los mismos mapas conceptuales, los mismos SMART que escogen, ahí mismo la idea es colocar la imagen. Porque pues no puede colocar en formas, en formas es muy fácil también hacerlo. Pero acuérdense que estamos trabajando en SMART. ¿Es que te me falta para presentar? Claro, Sarita, presenta. Profe, yo ya tengo el trabajo de la primera persona. Profe, es que como no tengo fotos mías acá, entonces... No, la de la mascota o la que tú quieras. Profe, pero es que como este computador es nuevo, no tengo fotos mías ni de mascota ni nada. No, pero tú tienes ahí internet, desde internet te puedes conectar fácil, porque ahí te está preguntando si lo puedes hacer desde tu... Profe, a mí no me aparece en internet. Haz un segundo que yo me voy a conectar con el computador de mi mamá para preguntarte. Profe, una pregunta, ¿puedo compartir pantalla para mostrarle mi trabajo que le está debiendo? Sí, señor, en eso estamos. En eso estamos, claro. Sí, porque estás manejando los puntos de trabajo. Profe, voy a sacar cualquier foto de cualquier cosa ahí. No interesa, no interesa. Lo importante es manejar el fondo. Aprender a manejar el fondo. Bueno, vamos con Alejandro. Muy bien, Alejandro. La clase de informática es muy interesante. Bueno, Alejandro, ponle cuidado. Esto fue lo que trabajamos en la clase pasada. No te me vayas a salir. No te me vayas a salir. Bueno, mientras yo coloco... ¿No me puedo hacer la... ¿Ese es lo que debía? Mira, ya lo tienes ahí, ¿listo? Ahora lo que tú tienes que tener en tu computador es por lo menos una o dos imágenes, ¿sí? Y cuando tú quieras colocar aquí, entonces va a formato. Y en formato hay una partecita donde dice relleno. Y ahí le colocas, lo rellenas con una imagen. ¿Listo? Listo. Bueno, gracias. Gracias. Yo quería compartir, pero no tengo computador. Bueno, cuando lo tengan. Próximo me voy a salir de este computador y voy a entrar de este de otro, ¿ok? Bueno, listo. ¿Puedo compartir pantalla? Claro que sí. ¿Puedo compartir pantalla con el de Moreno? Listo, Samuel. Claro que sí. Profe, voy a compartir el ejercicio de lo que te decía y este. Listo, listo. Muy bien. Profesora, una pregunta. ¿Qué le falta a Sara Sachel? Para él por presentar. Ahorita que lo presente, miramos a ver. Bueno, Samuel, tú, Samuel. Póngale cuidado, Samuel. Dale click al centro de ese. Dale click al centro. No. No, no trabajaste el esmarar. No. Este fue el primero. Pero estamos esmarar. ¿Cuál fue el esmarar que escogiste? Samuelito, te vuelvo a, te le voy a, te voy a comentar lo siguiente. Préstame atención que ese, ese de los cuadros lo trabajamos hace dos semanas. Este que estamos trabajando aquí, te lo voy a compartir para que todos, todos estén pendientes. ¿Sí? Mira. Vamos a trabajar desde aquí. Insertar. Vamos aquí donde dice esmarar. ¿Sí ves? Aquí. Aquí escojo cualquiera de ellos. Voy a escoger ese, le digo aceptar. ¿Cierto? Le vamos a dar a esto un formato. Mira, esto lo trabajamos la clase pasada. ¿Cierto? Incluimos aquí, por ejemplo, dentro de ella escribimos texto. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, cielo. ¿Cierto? Eso. Ahí. Aquí le podemos dar otra forma. Vea. Muchas formas. Démosle un iluminado a esto. Que se note. Y aquí también le puedo insertar una imagen. ¿Sí? Vamos a trabajarla acá. Y le doy acá. Ya está seleccionada. Vengo de nuevo aquí a formato. Se me mete esta, esta formato. En formato vamos a relleno. ¿Sí lo ves, Samuelito? Relleno. Acá le vamos a decir que lo vamos a rellenar con una imagen. Cuando nosotros le decimos que lo vamos a rellenar con una imagen, el mismo computador, el mismo programa nos presenta desde un archivo. O sea, desde el archivo que nosotros tengamos en lo que tengamos ahí en el computador. Si tenemos imágenes, fotografías, paisajes, la mascota. No hay problema. No hay problema. Imágenes en línea son las que yo voy a buscar en internet. ¿Sí? Si no tenemos imágenes en el computador, entonces buscamos una imagen en internet y le decimos qué imagen. Vamos a buscar, por ejemplo, gatos. Animales, vea. De animales. Animales, vamos a ver cómo nos funciona esto. Vamos a colocar, por ejemplo, este gatito y le digo que lo insertemos. Profe, por favor, ¿me puedes aceptar por el computador? Ahora le voy a ampliar para que mire que quedó insertado ahí el gato. ¿Sí ven? Si no tengo imágenes en mi computador, lo puedo hacer desde allá. ¿Listo? Profe, ¿dónde era para poder meter imágenes ahí? Vuelvo a decirle acá. Vuelvo a explicar. Préstenme mucha atención. Aquí. Voy a formato. En formato voy a relleno de forma. Lo mismo, el mismo proceso. Relleno de forma. Imágenes. Cuando yo voy a imagen, préstenme. Préstenme la atención y verá que si ustedes me prestan atención, saben cuál es el procedimiento que hay que seguir. ¿Listo? Cuando yo le digo que rellenar con imagen, me presenta esta ventana. Desde un archivo. Cuando yo inserté la ranita, lo dice desde un archivo que tengo guardado en el computador. ¿Sí? Cuando le digo imágenes en línea. Entonces, imágenes en línea. Dice buscar imágenes. Hay un sonidito allá que no me está dejando trabajar. Controlen sus micrófonos allá. ¿Listo? Para que quede clarito lo que se está explicando aquí. Entonces, ve. Cuando dice imágenes en línea, me dice que buscar imágenes de origen en línea como Vinky o en la nube. ¿Cierto? Ahora le voy a dar acá clic. Imágenes en línea. Joan, cierra el micrófono que la promesa es clicando algo. Entonces, ahí vamos a colocar, vamos a colocar, por ejemplo, familia. Vamos a ver qué nos presenta de familia. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar una familia. Vamos a escoger una familia. Puede ser esta. Y le doy ahí clic a la fotito que seleccioné y le doy aquí en la pestañita insertar. Y espero que se me presente. No necesariamente tiene que ser las que tengo ahí como archivo. También lo puedo hacer en línea. Mire todo esto tan bonito que a ustedes se están aprendiendo. Vea tan bonito. ¿Listo? Bueno, ahí se explicó la clase. Hasta ahí estamos bien todos. Vamos a ver si aquí yo puedo arreglar. Como está seleccionada, vamos a ver si yo le puedo trabajar en una forma. Vamos a colocar los efectos. Efectos de imagen. Vamos a ver. Colocar acá. No. Colocar esta tampoco. Esta. Tampoco. ¿Ves? Dejemos eso. ¿Listo? Uno a cada forma le puede dar algo especial. Ahora, por ejemplo, miremos acá. Bordes. Tiene este borde. Bordes de imagen. Cambiémosle el color. Vamos a ver si le cambia el color. Vamos a ver si le cambia el color. Ya viene con el color preestablecido. Aquí. Otra. Otra vez. Formato. Ahí le puedo manejar. Contorno de la forma y el efecto. Si quiere le puede cambiar el color. Vamos a cambiarlo. Una cosa es rellenar con imagen y otra cosa le vamos a colocar degradado. Le vamos a cambiar el color. Por ejemplo, aquí puedo manejar dos colores o puedo manejar uno más. Aquí más. Sin relleno, color sólido. Relleno de trama. Vamos a verle aquí. Pongámosle este de pepitas. Listo. Minimicemos un poquito de esto para que vean cómo ha quedado. ¿Qué fue por favor? ¿Me puedes aceptar para el computador así cuando tú termines? Mira la cantidad. Sí, listo. Ya cierro acá y les dejo el espacio. Mire, aquí con texto. Alrededor se le colocó un formato a la imagen. Aquí con imagen desde internet. Aquí también desde internet y se cambió el formato. Aquí desde el programa, desde las herramientas que da el programa. Listo. Dejo de compartir pantalla. Listo. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? Sí. Oja, ya puedes. Sí, ya puedes. ¿Puedo compartir pantalla? Ah, sí, claro. Sí. ¿Lo ves? Listo, Catalina. Vamos a ver el de Catalina y ahorita... Yo después de Ana María Fonseca. Listo. Yo después de Mario Paz. Claro, sí. Yo fue pero para ti. Listo. Vamos a ver. Yo fue pero para ti. Uy, qué bonito. Listo. Mire qué chévere. Mire, hermoso, acción, tierno. Uy, te felicito. Catalina Cerquera. Punto. Muy bien. Usted estás trabajando. Muy bonito. Punto de trabajo. No, pues, después de Miguel Pollo, porque quiero... Ahorita, ahorita vamos a ir a otros chicos. Sí, pero, profe, ¿me puedes aceptar por el computador? Sí. Profe, yo ya hice. ¿Puedo compartir? Sí, estamos aquí compartiendo. Listo. De una, comparta de una vez. Bueno, aquí vamos Samuel Moreno. Samuel. Muy bien, Samuel. Samuel, cuénteme. ¿Difícil? Samuelito. ¿Estaba muy difícil? ¿Tiene que estar fácil? No, estaba fácil. Ah, sí. Yo pensaba que era en insertar y solo imagen ahí. Eso, muy bien. Lo felicito. Mire, muy bien. Si ves sencillito y presentaste todo ahí de una vez. Muy bien, muy bien. ¿Quién más sigue? Eso. Lo, profe. Listo, sigue a ver, Ana María. Profe, después. Compartir. Mira, profe. Listo, Ana María. Vamos a ver, Ana María. Eso, Ana María, mire. Muy bien. Eso, ahí después del texto le puedes escribir palabritas o lo dejas a... Muy bien. Sí, es mejor borrarla. Sí. Listo. Listo, señorita. Profe, mira el mío. Claro, presente. A ver, aprovechemos. Muy bien, María Paz. Vamos a ver, María Paz. ¿Qué pasó, María Paz? Profe, se salió. Sí, vuelve otra vez. ¿Ya? Listo, María Paz. Uy, María Paz lo hizo buen corazón. Le cambié la forma, profe, mire. Sí, señora. Sí, claro. Esa es otra opción del programa, que le puede cambiar la forma. Muy bien, señorita. Muy bien. Hola, María Paz García. Por compartir. No me puedo presentar. No, no, yo era así. A ver, mira, yo es que ya la hago así. Bueno, vamos a ver la de Cisneros. Ven a ver qué nos puede hacer. Le doy acá y aquí es la imagen. Ah. Le doy en una. Muy bien. Y le doy acá y aquí ya me aparece para agregar la imagen. Ah, claro, si quiere lo hace. Mire. Cisneros aquí a Miguel. Espérate, Cisneros. Muy bien. Este Cisneros tiene hartas fotos ahí en la. Claro. Sí. También puede de búsqueda de imágenes. Eso. Uy, tiene una cantidad. Uf, mejor dicho, para que haga un súper. De recuerdos, profe. De recuerdos. Claro, sí. Voy a hacer un collage. Sí, súper. Súper. Un álbum de recuerdos cuando crezca para cuando esté viejita y diga mis recuerdos. Sí, muy bien. ¿Rofa Andrés García? ¿Voy a hacer un collage? A ver. ¿Listo? Muy bien. La que más me gustó en la primera. Súper bonita. Ay, sí. Todas tus fotos están bien. ¿Rofa Andrés García? ¿Listo, García? Vamos con García. Felipe. Todo periodo de García. A ver, García, Felipe. ¿Puedo salir yo? A ver, García, Felipe. Muy bien. Mire cómo le quedó de chévere. Jajaja. Juego nuevo. Bueno, ahí le diste forma. Muy bien. Bien, García. Bien. Esto muy bien. García, el juego que salió. Bueno, ¿qué más? Faltar y sabor. Eso. Muy bien. Él colocó lo de las mascotas. Muy bien, Botero Miguel Ángel. Sus mascotas, vea. Muy bien. ¿Sí ven? ¿Puedo preguntar el mío? Sí, claro que sí. Ahora, Alejandro Corredor. Muy bien. Eso. Corredor Alejandro. Corredor Luis Alejandro. ¿Puedo presentar la chala? Sí, claro que sí. Presenten. Claro. Qué bonita participación de todos. Soy yo. Muy bien. Bueno, María Paula. Vamos a ver, María Paula, si se gana los dos puntos. Venga, de la semana pasada. Ahí está. Listo. Muy bien. Nada es imposible para Dios. Uy, qué bonito. De una vez, el de la semana pasada, que son las formas, y este que es el de imágenes. Muy bien, señorita María Paula. Muy bien. Correcto. Muy bien. Bueno, ¿quién más va a presentar? Bueno. Venga, a ver, ¿dónde? Cardona, ¿Cardona va a presentar? Vázquez. Vázquez Rengifo. Muy bien. Te felicito, Vázquez. ¿Dónde es Karen Yalena? Ella es Karen Yalena Vázquez Rengifo. Vázquez Rengifo. Muy bien. Punto. Punto en el de hoy, que son imágenes. Muy bien. Muy bien. Bueno. Bueno, mis niños, ponen el cuidado. Entonces, ustedes, ustedes, para la próxima clase, van a, como ya saben, manejar imágenes y todo eso. Entonces, yo les proyecto lo siguiente. Vea, por ejemplo, un tema, la metamorfosis de la rana. Y este es un esmarar donde empieza el proceso de metamorfosis de la rana. ¿Listo? Ahora usted. ¿Cómo hiciste el primero? Lo mismo con las imágenes, sino que no lo terminamos. No sechó. Ustedes lo van a terminar. Bueno. Nos vemos la próxima clase. Chau, profe. Hasta la próxima Chao Adiós